La cuarentena ha sido necesaria para frenar el virus. Todas las empresas han cerrado operaciones hasta que pase la situación. De tal manera la modalidad de compras delivery ha sido una gran solución para seguir vendiendo productos. Hoy en Europa y Estados Unidos hay empresas cuyas listas de espera superan todos los cálculos estimados para el momento actual. Pero las entregas a domicilio también han permitido el surgimiento de nuevos emprendimientos y el inicio de la digitalización efectiva para los que ya existían. Todo porque a los usuarios no les ha quedado otra alternativa que confiar en los pagos por adelantado y hasta automatizados. Eso quiere decir que el comercio online inició su etapa final de su consolidación en los países en los que aún generaba algo de desconfianza. Por otra parte entregar tu trabajo directamente en las casas de las personas te ahorrará una cantidad enorme pero enorme de dinero que en otros tiempos era primordial para montar y mantener una tienda física. Emprender es mucho más posible ahora que en cualquier momento de la historia. Las tiendas virtuales y los servicios delivery son el futuro. Así que te invito a que no veas las limitaciones sino las oportunidades y a que compartas con tus amigos socios o emprendedores este video. ¿Qué es el futuro? Es muy simple. O serás un intermediario entre una empresa ya constituida y sus clientes o serás una empresa que quiere implementar este servicio. Sea la modalidad que quieres hacer, este es tu video. Vamos a los requerimientos para implementar un delivery. Etapa 1. Primeras ventas. ¿Cómo obtener esas primeras ventas de tu servicio delivery con marketing? ¿Qué marketing es gratis? Pues las redes sociales. ¿Qué red social me podría ayudar? Instagram y Facebook. Crea una fanpage, elabora imágenes donde promocionen tu servicio donde lo puedo hacer muy fácil y rápido. Con una página web llamada Canva. Acá encontrarás plantillas que puedes personalizar. Piensa que mientras más te vean será mejor. Así que elabora muchas imágenes que llamen la atención. Luego a publicarlas. Una medida más fácil es programar las publicaciones tanto para Facebook e Instagram. Para que tú no estés allí a cada rato publicando. Tengo un video explicando esto. Te estará apareciendo en este momento en la parte superior derecha de tu pantalla. Continuemos. Ahora acá te dejo la etapa 2 que es la consolidación del ecosistema digital. Y la etapa 3, automatización del ecosistema digital. En la segunda etapa de consolidación te muestra cómo trabajarías con una empresa ya consolidada. Ahora con la etapa 3 te muestra cómo trabajarías de forma independiente. Como ves en la etapa 3 entra una e-commerce o tienda virtual. Ya que tú mismo estarías trabajando en tu tienda virtual y dando este servicio de delivery. Y en la etapa 2 de consolidación estarías trabajando con una empresa ya estructurada y sus clientes. Y simplemente tendrías comunicación con la empresa y el cliente de destino. Ahora con la etapa 3 tú consolidarías cuáles son las entregas, en qué momento se van a entregar. Y eso estaríamos hablando en las próximas láminas. En este momento voy a dejarte la etapa 2 por 5 segundos y la etapa 3 por 5 segundos también. Si quieres puedes pausar este video. Bien, cómo hacer entregas a domicilio eficientes. Primero delimita con rigor tu zona de entrega. Vete a Google Maps y mira hasta qué zona puedes abarcar. Aumenta tu zona de entrega según tus posibilidades y medios reales. Establece un monto mínimo que justifique el servicio y no te enfoques en la velocidad sino en la eficiencia. Intenta optimizar las entregas a atender varios clientes en una sola ruta y no solamente una ruta, un cliente. Ahora ante todo también la seguridad. Característica de entrega en tiempos de cuarentena. Define claramente la forma de pago. El empaque debe ser inmaculado. Si tienes alcohol intenta colocarlo en un spray y mucho mejor. El repartidor debe llevar guantes y mascarilla. El transporte debe ser hermético sea cual sea el producto. Puede ser un producto como una lámpara o comida. Y la importancia de la publicidad al arrancar un delivery. Al principio las formas más efectivas de hacer publicidad para un delivery serán las que ofrecen Instagram y Facebook. Ya te lo estuve hablando anteriormente. ¿Y cuánto personal es el necesario para un delivery? Lo correcto es que al principio las tareas se dividan en dos personas o dos pequeños grupos. Trabajo interno, trabajo de publicidad, definir las rutas y la entrega. ¿Qué unidades de transporte puedo usar? Usa las que ya tienes disponible por ahora. Luego con el futuro y el dinero que vayas generando puedes aumentar esta capacidad de flota. También puedes optar por un modelo más ecológico y ahorrarás en gasolina, en bicicleta. Dentro de un espacio bien delimitado. Recuerda que tienes que ir pedaleando. Pero es un método muy bueno también para mejorar el rendimiento físico. Y bien, recuerda que todos tus procesos de promoción deben pasar por el marketing de contenidos. Ya te haré un video hablando sobre eso. Si ya está, te estará apareciendo en este momento. Y recuerda que la digitalización efectiva ya comenzó. Antes de terminar el video te digo que tengo dos ebooks en Amazon Kindle. Acá te dejo la imagen de cada uno. Te digo que tomes acción. Están súper económicos y son tres años de mi vida trabajando en diferentes plataformas. Acá están 12 formas de ganar dinero durante y después de cuarentena. Y 20 mejores plataformas web para trabajar remoto desde tu casa. Deja de ser un trabajador y vente al mundo del emprendimiento. Sin más nada que agregar. Soy Manuel y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!